Muy buenos días estudiantes de quinto grado, habla la docente Carla Bolaño y hoy en la asignatura de sexualidad vamos a estar hablando un poco del tema cómo nacemos. Eso lo vamos a poder encontrar en la página 460 y 461 de nuestra didáctica. Seguramente algunos de ustedes han visto una mujer embarazada y tal vez se han preguntado cómo se produce un embarazo. También qué responsabilidades implica tener un bebé, preguntas como estas, es normal que a tu edad tengas curiosidad de saber, pero no se debe producir un embarazo antes de que nuestro cuerpo y nuestros órganos sexuales estén totalmente desarrollados y en ese momento se va a permitir la formación de un nuevo ser con nuestra pareja. Vamos a continuar leyendo la página 461 de nuestra guía didáctica. Encontramos órganos reproductores masculinos, los órganos reproductores o genitales presentes en el hombre son el pene que es un órgano externo en forma de cilindro, también están los testículos que se encuentran debajo del pene y están protegidos. Ok, los testículos producen los espermatozoides que es la cédula sexual masculina. Vamos con los órganos reproductores femeninos. Algunos de estos órganos son la vulva, la vagina, el útero que es el órgano donde vive y crece el bebé. También están los ovarios que son los órganos que producen los óvulos y es importante saber que cuando los espermatozoides que son la cédula sexual masculina fecunda el óvulo que es la cédula sexual femenina se produce el embarazo. Ahora bien jóvenes, los invito a que se ubiquen en la página 463 de la guía didáctica para responder las siguientes preguntas. La primera, ¿cuándo está preparado nuestro cuerpo para la formación de un nuevo ser? Y la número dos, ¿dibuja los órganos reproductores femeninos y masculinos? Muy bien, en los próximos vídeos vamos a seguir hablando de este maravilloso tema.